hey mi gente linda como estamos los amigos de siempre timothy bal el aquí de ustedes y para ustedes de 8 morocho hoy se va a deleitar con una receta fácil sencilla y muy rica como hacer la birria verdad y bueno vamos a hacer aquí como verán ya tenemos aquí la carne aquí tenemos ya tres kilos de carne y principalmente que sea de la más suave verdad porque eso tiene que quedar bien suavecita aquí tenemos hojas de laurel aquí tenemos unos ajitos ya pelados canela que es lo que lleva canalita a 10 chiles guajillo 4 chiles ancho una ramita de célebre un pimiento rojo un pimiento verde a 10 tomatitos y dos cebollas verdad en lo que para hacer la salsa orégano sino muy molida pero vamos a poner mejor de esta hora tenemos a camino camino clavos de olor clavos sal black pepper que ahora vamos a preparar vamos a poner hervir la carne como verán nosotros hacemos de que ponemos a hervir primero lado la carne ya tenemos aquí la agüita pero para eso nosotros vamos a sellar primero la carne ok bueno como verán aquí tengo mi sarténcito para sellar la carne ya está lavada y ahora la vamos a a sellar verdad solamente la ponemos aquí no calentó la ponemos aquí para que se selle un poquito y después ponerla al agua hirviendo junto con las salsas para completarla yo siempre le echo mi salsita así es el black pepper como siempre como que tiene nada más que un que así se puede mismo comer yo ya me estoy dando hambre pero bueno vamos a ponerla así y ya la vamos a empezar a echar adentro verdad así fácil y rápido aquí miren en la agüita ya esta agüita está hirviendo es una agüita solamente ahorita como esto ya lleva sal y ya lleva este salsanamiento pues entonces no hay ningún problema no me gusta a mí sellarla me gusta que que se selle un poquito y realmente no quita mucho tiempo es así un poco por más pero usted siente el sabor realmente de lo que se está comiendo la realidad es muy sabroso y yo realmente solamente aquí he hecho sal pimienta se sellen y al agua y en ese mismo aceite que queda ahí yo cocino mis tomates los bueno todo la remotura que se hace yo les voy a decir ahorita todos los ingredientes y lo molemos lo echamos y es sencillísimo pero vamos a ir paso por paso mientras se sellan la carne estamos ya preparando los siguientes ingredientes para seguir haciendo ya el procedimiento y ya que se pues se ponga la carne exactamente a cocinar junto con todos los ingredientes porque la cebolla bueno son los ingredientes que vamos a preparar para hacer nuestra salsa una cebolla una cebolla las colocamos solamente en cuatro así tienen ya aquí los chilitos tomatitos ya están lavaditos tengo un chilito verde lo corto así solamente eso no es necesario la manera de cortarlo porque este se va a freír y después se va a licuar ahora que ya nuestra carne está aquí está sellada la ponemos aquí mismo para adentro donde se va a cocinar la carne para que se haga la birria ok aquí está verdad aquí tenemos nuestros aceite así fácil y rápido vamos a caer esto aquí así de fácil vean así ok vas a cebollita quedó con tomatito yo aquí lo voy a tirar estos chiles sin semilla sin semilla este céleri y vamos aquí también tengo mi canela vamos a ponerle todos mis soquitas de laurel y mis azúcar como que me quedo muy pequeña pero ahorita lo vamos a ir moviendo poco a poquito también aquí yo le pongo sal pero ya de esta y que es la diferencia de esa sal y sal normal porque supuestamente este sal de mesa es un poquito más salada que esta aunque todas son salada que esta un poquito más fuerte que otra como el alcohol pues el alcohol ve que este uno es setenta otro es cincuenta y es un poquito verdad ahora le vamos a poner los clavos mucha gente no le pone clavos yo si le pongo unos diez orégano mire orégano black pepper también va a llevar unos diez mire unos diez bueno aquí vamos a esperar que se cocine un poquito eso para hacer nuestra salsa ok me fallo el sartén y este tuve que cambiar a una nueva este cacerola porque de plenamente no como siempre hay un sushi en cada comida porque se puso los chiles los chiles se pusieron juntos porque normalmente hay gente que como no sabe hacerlo al tanteo los chiles se 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 queman y se amargan y destruyen toda la preparación para hacer la birria porque si el chile se amargo se le arruino la birria para hacerlo mejor con una exactitud al cien se echan los chiles ahí no se fríen normalmente hay gente que sabe y si lo fríe pero normalmente hay gente que a veces no sabe o está haciendo la birria la salsa por primera vez para hacer la birria entonces se le pueden quemar entonces nosotros le estamos haciendo lo más fácil sugiriendo lo mejor porque hemos pasado ya por ese proceso quizá después nosotros lo hagamos con los chiles fritos pero así es como van empezando ellos hacer una birria que les va a quedar al cien ok, muchas gracias los chiles ya están bien ya están sabecitos y toda la cosa es tan sabecito ahora se le echa aquí dos cucharaditas de vinagre así blanco una dos otro poquito tres ok y para que es eso bueno es parte de la receta y le vamos a tirar aquí aquí son tres tazas de agua ¿verdad? así boom y lo dejamos que se cocinen un poquitito más y ya ok eso ya está así debe estar ya tiene todos los ingredientes aquí todos se los vamos a dejar en la receta todos los ingredientes para que ustedes puedan hacer su birria fácil sencillo y bien sabrosa que ustedes se van a chupar los dedos ¿verdad? ¿y ahora que estamos haciendo? bueno ahora vamos a como decía la señora vamos a moler este melón purgen yo le voy a quitar la canela porque esta mucha y vamos a molerlo para ya empezar a que quede ya la salsa vamos a moler este melón purgen vamos a moler este melón purgen vamos a moler este melón purgen es de la chupada ahora van a ver como quedo esta salsa miren en semilla sin nada vamos a probarla bien rica entonces nosotros la ponemos así así no se cuela porque esto no trae semillas no trae nada entonces ya se echa así directamente y miren como está quedando nuestra birria lo que pasa es que me estoy riendo porque esta gente me está haciendo reír pero así es como ya va quedando ¿en cuánto tiempo va a hacer eso? eso hay pues normal, unas 3 horas 3 horas mínimo, pero en una hora y media lo chequeamos pero si usted ve que en 2 horas su carne ya se está deshaciendo quiere decir que ya está ahí es todo ahorita lo chequeamos bueno, como verán, lo están esperado miren, miren que ricura, miren, ya está miren ya está esto exactamente como tenía que estar vamos a ver realmente como ha quedado nuestra carne miren usted va a ver, miren como les dije eso tiene que deshacer miren así miren mmm súper riquísima ya está nuestra birria vamos a acompañarla con una salsita verde y una salsita roja nos falló no haremos un lugar no haremos un lugar jajaja aquí tenemos unos chilitos de árbol unos jitomatitos y unos tomates como se le conoce en nuestro méxico lindy querido ponemos todo para hacer nuestra salsa que vamos a acompañar nuestros tacos de birria en este caso yo no le pongo agua ni le voy a poner cilantro entonces voy a poner un ajito ¿verdad? y salsita así le voy a echar la mano miren mmm que rico, ¿eh? ahí está nuestra salsa está entre verdecita y rostita miren nada más y cortamos nuestra cebollita ¿verdad? ahí está y cortamos nuestro cilantro jajaja jajaja ahí está y los rabanitos bueno como verán miren tenemos aquí nuestra carnita miren que rica miren este hermano ni necesita hacerlo nada esto nomás es así miren que rica miren mmm que suave está esto miren nada más miren miren eso miren nada más que sabrosura ¿verdad? aquí tenemos las tortillitas donde vamos a hacer nuestro aquí miren aquí está el caldito este es el que yo voy a utilizar para meter mis tortillas en todo caso mucha gente después dice que esto solamente se hace así ¿verdad? se meten así y al comar miren pero yo mejor la meto aquí miren miren la magia se pone aquí su carne no puede ser pichacato tiene que ponerle pues suficiente para morder ¿no? si suficiente para agarrar se lo agarra y lo doblas así vamos a agarrar de este lado y lo doblas de este lado y aquí hace lo mismo y miren ahí tiene su taco de birria o sea ya me gusta que queden así como como crujientes ¿verdad? como que queden bien que lo muerda pues con mucho sabor ¿verdad? yo me he hecho mi caldo aquí así miren ahorita van a ver para qué es este caldo ¿verdad? un poquito de cilantro y cebolla así ¿verdad? ustedes van a ver para qué va a ser esto tan rico ¿verdad? vamos a darle el visto bueno yo pues realmente aquí lecho de cilantro cebollita y mi salcita vamos a probar primero con salsa roja así miren y el otro con salsa verde así que se entiende que son unos tacos de birria miren mmm 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 bueno ahora va este vamos a ver el mero mero que da el visto bueno poquito de cilantro y cebolla ¿verdad? un poquito porque no no le quiere echar mucho porque si no le quita todo el sabor honestamente no se necesitan más palabras solamente regala la tortilla de taco de birria se lo echas si se le cae agua hasta mejor porque sabes que allí ya está lleno y de allí oh my god sabe tan rico y te cuando están calientes ya hechos en tu casa y están tan calientes que te calienta la boca quieres comer más y más y más pero lo tienes que echar un poquito de agua fría porque no te cales la boca yo pienso que nosotros las mujeres somos las más exigentes en la cocina porque sabemos lo que comemos yo le voy a puse salsa roja le voy a poner tantita cebolla y cilantro wow y esto se come así entonces mi caldito ya consomé de birria ya le puse cebolla cilantro y lo meto así wow con el estilazo ¿por dónde sale el agüita? caldito deliciosos yo al cocinero le voy a dar un 10 bueno yo no sé aquí hoy me agarraron de cocinero de guaira de bueno de todo aquí ahora me dice que aquí la patrón que quiere una modelito bueno aquí está normalmente yo no le pongo limón a la comida porque a mí tengo contigo ahí sí esto está boniquísimo no podía hacer falta usted está comiendo una comida pero bueno 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 aprovechito que bueno que les haya gustado verdad y de antemano yo les digo gracias por ver mis videos los invito a suscribirse para que el canal vaya subiendo comenten compartan activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los videos y denme un like pues a suscribirse como siempre y háganme bien sin mirar a quien hasta pronto hasta pronto chao chao ¡Gracias!